La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia de Puente del Palo, Caloto, Cauca, invita a una poderosa vigilia el 2 de septiembre del presente año, bajo el lema, Escapa por tu vida, Isaías 59.1, lugar, sede de Loma Pelada, caseta comunal, horarios de cultos, 6 de la tarde y 9 de la noche, cantantes invitados, Grupo Vallenato, Generación Radical. Conferencistas invitados, Pastor José Javier Mavizoy y el Pastor Uriel Buitrago. Esa palabra va a retoñar y va a renacer porque es la única palabra sobre la faz de la tierra que tiene poder. Además contaremos con la presencia del Todopoderoso Jesucristo. Ven y gózate con nosotros esta poderosa vigilia. ¡Te esperamos!